¿Y vos decís que Vorterix como marca no tiene cuidado por lo visual, por la belleza? Sí, pero eso lo aprendí de... ...o de Gabe, lo otro, me decía, mira, esto garpa, esto está bien, está bien que lo hagamos así. No, porque te gusta. No, no tengo una visión estética sobre las cosas. Por eso puedo editar bien audio, no, no sé si bien, pero sí, para mí las cosas son cosas. Y no puedo editar video. Lo estás ensuciando. En ningún momento hablo de la homosexualidad, al contrario, no. Sí, al final. No, no, al final, pero a referencia de la heterosexualidad, que es de lo que no se habla. Perfecto, pero vamos a hablar de la naturaleza. ¿A vos no te gustaría que te cambien los títulos de esa forma? Sí, me lo siento. Porque si vos hablas de autos yo no voy a decir, bueno, negaste a las bicicletas, voy a decir que hablaste de autos. Pero si yo tengo una columna de bicicletas, me voy a colgar de lo que dijo el de autos para decir algo de mi bicicleta. Y mi bicicleta de hoy es sobre la naturaleza. Voy a hablar de la naturaleza, de la salud y la medicina, pero para eso voy a empezar hablando de los putos, que no es un insulto. ¿No querés decir homosexual? No, quiero decir puto. Yo soy una persona abiertamente bisexual. ¿Comofóbica? No, yo he tenido sexo con hombres. Y puto no es un insulto. Ya está apropiado. Todo lo que digas después va a estar totalmente nublado. Ya me cambió por completo todo, incluso tu camisa. Esa es la columna, Juan. La columna era esa. Bueno, perfecto. Hay una idea de que se puede argumentar en contra, a favor de algo, según eso sucede o no en la naturaleza. Perdón, hablando se me había desconcentrado. Sí, se juzga moralmente algo si sucede o no sucede en la naturaleza. Y dice, no, porque la homosexualidad no es natural. Pero resulta que en la naturaleza está lleno de homosexualidad. Exacto. Hay más de 500 especies registradas que tienen comportamientos homosexuales. Incluso vegetales. Sí, todo el mundo. Menos las rocas, que hasta ahora no le encontramos su sexualidad, pero se la vamos a encontrar. Pero ¿por qué no la encontramos? Si se la damos a un cura, se la va a encontrar seguro. El Natural Historic Museum de Oslo hizo una exposición que se llama Against Nature, que significa en contra de la naturaleza, con una exposición de más de 500 especies gays, de putos. Incluso lesbianas. Bueno, poniéndolo dentro de ese colectivo como cultura, ¿no? Como... Pero no, pero no es cultura, son animales. Claro, por eso le decimos si son gays, todo eso. Bueno, pero hay un comportamiento de encuentro erótico entre sexos. Esta colombia de hoy sobre la naturaleza, hay muchos malentendidos con respecto a la naturaleza. Cada vez que digo algo que es correcto, quiero que vaya a ir y diga correcto. Correcto. Perfecto. La naturaleza, se tiene una idea de naturaleza muy equivocada, y eso tiene un impacto muy negativo sobre nuestras vidas. Voy a tratar de destruir un poco cierta idea sobre la naturaleza, porque eso termina matando gente. Se cree primero que la naturaleza es algo moral. Todo lo que es natural es bueno. Sin embargo, en la naturaleza, por ejemplo, hay asesinatos. Los monos, los chimpancés, asesinan otros monos por cuestiones territoriales. Antes se creía, hasta la década del 90 más o menos, que fue cuando salió este paper de Nature, donde se descubrió, bueno, se comprobó que los monos asesinan. Se creía que los monos solo asesinaban cuando eran influenciados por los hombres. Venían los humanos, le cagaban en el rancho, los monos se volvían locos y mataban a otros monos. No, los monos, los motos matan. Los monos matan. No solo hay asesinato en la naturaleza. ¿Correcto? Además, buen nombre de banda. ¿Es correcto o no es correcto? Sí. En la naturaleza también hay violaciones. La de los patos, por ejemplo. Tenemos una imagen de... Uy, ¿lo vas a mostrar este video? No, el video es un poco confuso. Hay una, tengo una gang rape, tengo una violación grupal de patos contra una pata. ¿Y por qué tomado como violación? Porque la pata no quiere. La pata no quiere y de hecho aparece el que es el macho que se suele aparear con esa pata y la defiende. Porque la lastiman también. Es una violación, no hay, no está copada la pata. Y además son cinco contra uno. Le están dando bomba entre todos. Entonces, en la naturaleza hay violaciones, hay asesinatos, hay todo tipo de comportamiento sexual, hay incesto. Dejemos de decir, es lo natural para decir que algo es bueno. Bueno, natural no significa bueno en el punto de vista moral de ninguna manera. La naturaleza está llena de comportamientos que nosotros castigamos y perseguimos. El segundo punto completamente equivocado al respecto de la naturaleza es que la naturaleza es algo armónico, algo copado y algo a favor de la vida. Uno piensa en naturaleza y ¿en qué piensa? En una especie de la madre tierra, la pachamama, Gaia, la del capitán planeta. Una señora, ¿no? Como muy sabia, la naturaleza es sabia. La naturaleza sabia es la mentira más grande que escuché en mi vida. ¿Correcto? Ahora va. Desde que la Tierra está orbitando y dando vueltas alrededor del Sol, cinco veces hubo extinciones masivas de especies. Tenemos un cuadrito que le quiero mostrar. Es medio embole, ¿no? Pero cinco extinciones masivas en las cuales desaparecieron más del 75% de las especies que había sobre la Tierra. Una, la extinción del Pérmico Triásico, se llevó el 96% de las especies. Se cargó a todos, sí. Se cargó a todos. La naturaleza es muy guacha. La idea de que hay un equilibrio natural... No, la naturaleza está en desbalance constante, está en constante movimiento. Lo que pasa es que se mueve muy lento. Entonces pensamos que está equilibrada y que es sabia y que a la naturaleza le gusta la vida. En el universo observable, por lo menos lo que hemos visto nosotros con nuestros tristes telescopios, hemos visto más de 3600 exoplanetas. Es decir, planetas que están no en el sistema solar. Vida en ningún lado. Si la naturaleza es sabia, la vida es un error. El universo no tiene voluntad y si la tiene, está del lado de la muerte. Evidentemente del lado de la muerte. El planeta ha hecho concha a todas las especies, o al 99% de las especies que algunas estuvieron en el planeta. La Tierra está en contra nuestro. Esta idea de que hay que salvar al planeta. El planeta no tiene voluntad. El planeta es una roca voladora, no le importa nada. Pero si tiene voluntad, está del lado de la muerte. ¿Cómo entra tu hijo en esto? Ahora viene mi hijo. Porque de agarrar estas dos ideas completamente equivocadas, que es la naturaleza es moral, y que la naturaleza es sabia y es buena, está del lado de la vida, las pone juntas y sale un concepto, para mí uno de los más malignos y equivocados que escuché en mi vida, que es que la naturaleza te cura, es sanadora. Ahora, Carl Gustav Jung dijo, La enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. Esta cita de un psicólogo del siglo XX, así tomada teóricamente, parece un poco inocua, pero es la idea de la cual se han colgado todas las teorías de la medicina natural, entre comillas. ¿Qué tiene un poco esta teoría detrás? La teoría junguiana dice que uno tiene una sombra, que es el lugar donde uno coloca lo reprimido, lo que no se hace cargo, y que es tu sombra lo que te enferma. Cuando uno no se hace cargo de su sombra, la sombra reaparece a modo de cáncer, resfríos, HIV, etc. Esta teoría, si no lo han deducido todavía, errada, a mi gusto, ha devenido en teorías como la bioneuro de codificación, o como este libro que tengo acá en mi mano que se llama La enfermedad como camino. Bueno, está bastante de moda entre ciertos círculos creer en esto de que la enfermedad es algo absolutamente espiritual, de que es tu sombra la que te enferma, y que uno se va a curar cuando se haga cargo de su sombra. Voy a leer una pequeña cita de este libro maravilloso. Dice, No hay que vencer al cáncer, solo hay que comprenderlo para poder comprendernos a nosotros mismos. Pero los seres humanos siempre tratan de romper el espejo cuando no les gusta su cara. Los seres humanos tienen cáncer porque son cáncer. Incorrecto. Incorrectísimo. Incorrectísimo. Un desastre. Un desastre conceptual. Pero hay la homeopatía, muchísimas de las terapias supuestamente naturales, se basan en esta creencia en que lo que te enferma es algo espiritual. ¿Por qué esta teoría es tan pregnante y es tan interesante para muchas personas? Porque da seguridad. Es una teoría que te hace creer que si vos te sanás espiritualmente, no te vas a enfermar. Que la enfermedad viene a enseñarte algo y que de alguna manera lo mereces. Entonces, ahora, más allá de que es una teoría que no cierra por ningún lado, porque si es la falta de sabiduría lo que te enferma, cómo se enferman los animales, que son sabios, están ahí retranca, que tienen cáncer también, los caballos no son cáncer para el planeta y sin embargo se agarran tumores, ¿por qué se enferman los niños? ¿Por qué existe la oncología pediátrica? Bueno, esta teoría va a decir que tiene que ver con las vidas pasadas. Lo que en general no te dicen todas las teorías sobre la medicina natural es que para cerrar la teoría tienen o necesitan postular vidas pasadas, porque si no, no pueden explicar la enfermedad de los niños o los no natos. Otra vuelta psicoanalítica es decir que es el inconsciente de los padres el que enferma a los niños. Es una teoría que genera mucha culpa y que en el fondo no sirve para sanar a nadie. No sirve para sanar a nadie. ¿Por qué? Porque son en realidad teorías de la muerte. Voy a leer otra cita de la enfermedad como camino que dice, esta es increíble, el SIDA, hablan con una aliviandad además, el SIDA es la fase terminal de un amor que ha descendido a la sombra. ¿Entendés? ¿Qué crees de hijo de puta hay que ser para pensar que alguien se agarrache y ve porque ha mandado su amor a la sombra? El SIDA derriba en el cuerpo las fronteras del yo y hace experimentar al cuerpo el miedo al amor que fuera rehuido en el plano psíquico. La muerte no es sino la forma de expresión corporal del amor ya que realiza la entrega total. La muerte no es más que el principio de una transformación, el comienzo de una metamorfosis. Todo el mundo que cree que se está curando con estas terapias naturales y con la idea de la enfermedad como algo espiritual, no se están curando, están yendo hacia la muerte de una manera más filosófica. No son teorías de curación. Se venden así, como autoayuda, con un índice al final que dice, si a vos te duele la piel, en realidad es que tu papá te pegaba, como con ese tipo de pavadas, pero no son teorías de la curación, son teorías de la muerte. Ahora esta teoría es tan incalentablemente falsa que con una brevísima investigación sobre la realidad, no hay que ser ni científico ni un genio, para saber que no es verdad que es el espíritu quien nos enferma, porque si así fuera, este momento de alineación, de soledad, de redes sociales, de estar todo el tiempo mirando la pantallita, debería tener a la gente más enferma que nunca. Sin embargo, pasamos de vivir 31 años en el siglo XIX a vivir 75 ahora. La mortalidad infantil, ya lo dije en este programa, pasó en 200 años de 35%, de 0 a 5 años, o sea, en los primeros 5 años de vida morían el 35% de los niños, hoy muere el 3%. Este es otro dato también que empieza a conectar con mi hijo y con la paternidad, es que hace 100 años más o menos morían una mujer cada 100 embarazos, ese era el índice de mortalidad materna. Hoy mueren 50 cada 100.000, es decir, de cada 100 embarazos muere 0,05% de las mujeres. Eso no es gracias a que las mujeres ahora son más espirituales o más sabias, o que la sociedad es más sabia, o que... Volvieron a lo natural. Volvieron a lo natural. Es por... ¿Es la medicina moderna quien ha logrado esto? ¿No es la miopatía? No es la miopatía, no es para ir en tu casa. Correcto. Gracias, Bajarini. Las... los movimientos antivacunas, los movimientos que están en contra de los antibióticos, se basan en esta idea de la salud, que en realidad la medicina te enferma, y en realidad pueden tener una visión de la naturaleza como algo positivo, porque la medicina cambió el mundo. Toda la gente que flashea con lo natural, quiere a lo natural, porque vive en un mundo mejor hipertecnologizado. Con la tecnología médica metida tanto en nuestras vidas, que nos hace creer que parir es algo absolutamente sin riesgo. Es... hace poco murió un niño en Italia de otitis. ¿Por qué? Porque los padres lo trataron con homeopatía. El homeopata les dijo, no, si ustedes les dan antibióticos no pueden venir a verme, tienen que ser full homeopatía, porque los antibióticos se enmascaran en síntomas, bla, 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 todo el discurso sobre la medina espiritual. La septicemia y la mera. Se le infectó el cerebro y el niño crepó. Siete años, chao, morreu. Lo mismo pasa con la discusión sobre el parto domiciliario. Como... la idea de que está todo bien con el parto. O sea, la mayoría de los niños nacen y no hay problema, pero hay riesgos. Está lleno de riesgos el mundo. Para decir solo algunos, la placenta previa, la eclampsia, diabetes, hipertensión gestacional, sangrado, infección postparto, embolias, macrosomía, colestasis, olivindramnios. No sé, está lleno de problemas. El parto medicarizado en un hospital está hecho por si pasa algo malo. No porque todos los partos son peligrosos. Ahora, la verdad es que todo esto salió de algún lado. No es que... no solo que salió de Jung y salió de esta cita. ¿Por qué están de moda estas terapias espirituales? Porque son la respuesta idiota a una problemática real, que es la hipermedicalización, el marketing farmacológico, la violencia obstétrica. La violencia obstétrica es innegable. Estamos tomando más antibióticos de lo que deberíamos. Es innegable que hay muchísimas más cesáreas. La OMS dice que debería haber 15% de cesáreas. En la Argentina se hacen 40% de cesáreas en el público y casi 80% en el privado. Hay que bajar el número de cesáreas. Los obstétricos están haciendo cualquiera. Pero la respuesta no es el parto domiciliario. La respuesta no es un parto sin médicos. La medicina natural es la respuesta exagerada e idiota a problemas reales. Que no vamos a cambiar si respondemos con pavadas. Si a la hipermedicalización, incluso a la hipermedicalización neuropsiquiátrica, respondemos con... vamos a tomar homeopatía. No hay discusión posible. Hay que discutir la ciencia médica desde adentro de la ciencia médica y no con pavadas. Con todo esto en mi mente, le escribí una carta a mi hijito Goran. Dios mío, ese chico hay que rescatarlo urgente. Gorito, ¿querés que te lee una carta? Querido hijo, vos viniste al mundo por cesárea. Una técnica médica que recién se volvió segura alrededor del 1900. Sí, vos sos Goran. Tu mamá y yo estamos vivos gracias a avances técnicos y farmacológicos del siglo XX. Si fuera por la naturaleza, ya estaríamos muertos y vos ni siquiera hubieras nacido. Si no fuera por la ciencia médica, tus abuelos, tus bisabuelos y la mayoría de la gente que te cuida también estarían muertos. Sin embargo, hay gente hoy en día que quiere volver al natural. La vida en la naturaleza era corta, dolorosa e impredecible. A nosotros nos gusta el campo, el aire libre, los árboles, las caminatas, pero que no te engañen. Eso no es naturaleza, es cultura verde. A la gente le gusta creer en la naturaleza como algo sabio, bueno, saludable y tranquilo. Pero era un lugar áspero en el que vivíamos pocos años... Áspero. Ah, pero sí, en el que vivíamos pocos años y pasábamos el día eludiendo la muerte. La muerte. La muerte. Tu mamá y yo no creemos en la naturaleza sabia, creemos en la humanidad y en su capacidad para cuidarse a sí misma. Te quiere, Juan, tu padre. Papá. Papá. Bueno, eso es lo que tengo para decirle a mi hijo acerca de la medicina. Todo bien con comer semilla de chía, pero la aposta es la ciencia, viejo. No jodamos. Correcto. Bueno, ya está ahí. Perdón, perdón. Metente. Voy a terminar esta columna con un tema que encontré dando vuelta en las redes sociales que me parece increíble. ¿Las redes sociales? Sí, las redes sociales. Es un ejemplo decir eso. A mi hija Sol, de el poeta, rapero y músico Gastón Martínez, es uruguayo, de 33. No voy a decir nada, míralo, es increíble. Tal vez no sea el padre perfecto. Sé que tengo tantas cosas lindas como defectos. Entiendo si algún día no comprendes mis actos. No te voy a obligar a que me digas te quiero. Quiero que tu alma brille siempre como tu nombre. No temas a la oscuridad que en ella se esconde. La magia del silencio, la quietud y la calma. Las ganas de soñar, la esperanza del mañana. Los días pasan rápido, no pierdas el tiempo. Tampoco corras, no avance. La magia del silencio, la esperanza del silencio. Va más ligero, resbala mucho menos el que da paso firme. No erra su camino, aquel que siempre está atento. Disfrute de la vida porque no sé si hay otra. Recuerde siempre que la plata no hace a la gente. No sienta envidia, nunca cuide bien lo que tenga. Pero nunca se aferre a lo que el mundo le vende. Y cuando dejes de ser niña y seas adolescente. Y cuando aparezcan las mariposas en tu vientre. Cuando el amor toque la puerta de tu lado izquierdo. Recuerda que el amor por uno mismo está primero. El rencor y la culpa son malos compañeros. Son cargas muy pesadas para cualquier viajero. Tenga siempre presente lo que dice su padre. Perdón a uno mismo, es perdonar todo el resto. Y esto es solo nuestro, no destroce su cuerpo. Tratando de llenar su corazón con droga y sexo. Todo es malo en exceso, lo digo yo que incluso. Metí por la nariz hasta mis últimos recursos. Apeta de los ríos que siguen su curso. No vaya para atrás ni para tomar impulso. Es libre de elegir el camino que quiera. Pero el tiempo no vuelve que tenerlo en cuenta. No va a encontrar respuestas en muchas preguntas. No va a entender por qué pasan algunas cosas. No ande buscándole la quita pata al gato. No le dé mucha vuelta va María Celina. Asuma que la vida no es color de rosas. Y aunque sea dura no deja de ser hermosa. Será feliz con lo que tenga y como pueda. La vida es como una maestra buena pero justa. Y hay que perderse para poder encontrarse. Si se cae y se levanta no hay que preocuparse. Con la frente bien alta siga su camino. No hay nadie en este mundo que nunca le pase. Si le cuento las veces que yo he tropezado. O le cuento fracasos, golpes y caídas. Podría estar un año hablando de lo mismo. O hacer un libro con canciones y poesías. No se desvalorice, no es menos que nadie. Vaya por buen camino y cuide bien su madre. Nunca le dé la espalda a quien le dio la vida. Su madre más que su madre siempre va a ser su amiga. Y digan lo que digan siga. Siempre su corazón, por lo que rara son. Limite sus expectativas. No los escuche siga. Y aguanta el chaparrón que está subiendo alto. Y que camina cuesta arriba. Recuerde que su padre de usted no se olvida. Y que el amor no tiene presión ni medida. Solo le pido por favor que no me juzgue. Por haberle entregado el alma a la poesía. La herencia que le dejo no va a ser la rica. La herencia que le dejo son hojas escritas. Montañas de cuadernos rotos y mugrientos. Que cargan con el peso de mis sentimientos. Y entonces voy a estar en cada verso escrito. Como estuve en el día de tu nacimiento. Voy a estar en canciones para levantarte. Como cuando caíste por salir corriendo. No me estoy despidiendo pero pasa el tiempo. Y nadie sabe bien cuando llega el momento. Y antes de que mi alma parta otra galaxia. Quiero hacerte saber lo mucho que te quiero. Quiero hacerte saber lo mucho que te quiero. Y antes de que mi alma parta otra galaxia. Quiero hacerte saber lo mucho que te quiero. Y siga lo que digan siga. Siente su corazón. Por más que la razón limite sus expectativas. No los escuche siga. Y aguanta el chaparrón. Que estoy subiendo alto. Que caminando acá arriba. Y diga, cuida, no que digan. Llega su corazón. Por más que la razón se me ganó. No, no. Tal vez no sea mi padre perfecto. Sé que tengo tantas cosas lindas como respetos. Entiendo si algún día no comprendo mis actos. No te voy a obligar a que me digas de aquí. No te voy a obligar a que me digas de aquí. No te voy a ir. No te voy a ir.